Siempre que tú pasas yo me desespero Y me provocas cuando sueltas esa risa Y quisiera llevarte al cielo con mis besos Y en un abrazo decirte cuánto te quiero Y si te miro fijamente a los ojos El mundo entero se detiene y no respondo Y si pudiera darte un beso en esa boca No volverías a besar ninguna otra Tú me vuelves loco, te lo juro poco a poco Si no estás conmigo mi mundo se vuelve un ocho Yo te quiero y te deseo Ven y dame un beso que sin ti me desespero Tú me vuelves loco, te lo juro poco a poco Si no estás conmigo mi mundo se vuelve un ocho Yo te quiero y te deseo Ven y dame un beso que sin ti me desespero Siempre que tú pasas yo me desespero Y me provocas cuando sueltas esa risa Y quisiera llevarte al cielo con mis besos Y en un abrazo decirte cuánto te quiero Y si te miro fijamente a los ojos El mundo entero se detiene y no respondo Y si pudiera darte un beso en esa boca No volverías a besar ninguna otra Tú me vuelves loco, te lo juro poco a poco Si no estás conmigo mi mundo se vuelve un ocho Yo te quiero y te deseo Ven y dame un beso que sin ti me desespero Tú me vuelves loco, te lo juro poco a poco Si no estás conmigo mi mundo se vuelve un ocho Yo te quiero y te deseo Ven y dame un beso que sin ti me desespero El mundo entero Gracias por ver el video.